Precisamente para desarticular bandas dedicadas a la extorsión, las Fuerzas de Seguridad realizaron varios allanamientos. Varios allanamientos realizados esta mañana por las Fuerzas de Seguridad en busca de personas relacionadas al delito de extorsión dieron como resultado la prevención de varios señalados de intimidar a pilotos y comerciantes. Queremos informar que Policía Nacional Civil desde esta mañana, aproximadamente a las 4 de la mañana, organiza varios equipos de la División Panda, que es el Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con fiscales del Ministerio, dirigirse a realizar 5 allanamientos, producto de una investigación previa en la cual se tenía identificadas a varias personas que se aprovechaban de la psicosis del miedo de otros individuos y les hacían llamadas telefónicas indicando que ellos habían recibido cierta cantidad de dinero para asesinarlos. Y es así como lograban intimidarlos para cobrarles esa extorsión en diferentes ocasiones. En la base de datos de Policía Nacional Civil, el teléfono que ellos utilizaban para contactar a su víctima aparece también dentro de 10 casos de denuncias que ya tienen formalizadas dentro de este tema de investigación y hasta este momento, de producto de esos 5 allanamientos, se reporta la captura de Márgara Lisbeth Pérez Caal, de 39 años, que reside en esta residencia, que pueden observar en la pantalla en este momento. También se captura a Claudia Patricia Ceijas de Pais, de 43 años, Samuel Osvaldo Pineda, de 23, y Andrea Judit González Arellano, de 22. Ellos tienen orden de capturas indicados por los delitos de asociación ilícita, exacciones intimidatorias y extorsión. Según las investigaciones, en torno a las llamadas realizadas para intimidar a sus víctimas, se logró rastrear un número telefónico que derivó como resultado los allanamientos de este día. Hay un contacto de una de las mujeres que está siendo detenida, ella es conviviente de un individuo que está retenido o está detenido, cumpliendo una condena por el delito de asesinato. Ellos no son de ninguna pandilla, sino que se aprovechan de la psicosis, del miedo generado por las pandillas y las extorsiones en la calle, y aprovechan esa coyuntura para llamar a su víctima y decirles que ellos han sido contratados para asesinarlos. De esta manera, ellos logran intimidar a las personas y poder cobrar esa extorsión en la cual ellos se benefician. Sin embargo, podemos decirle a la ciudadanía en general que denuncie al teléfono 1561 del programa Cuéntaselo a Valdemar. Lo pueden hacer de forma anónima, en donde no es necesario dar sus datos para que la Policía Nacional Civil tenga los insumos de la denuncia para poder iniciar las investigaciones que dan los resultados que se están demostrando este día. Según la Policía Nacional Civil, se determinó que los capturados realizaban un análisis de sus potenciales víctimas y les exigían sumas que iban desde los 5 a los 25 mil quetzales. ¡Suscríbete al canal!